Prueba superada para Martín Vizcarra. Luego de 10 horas de debate parlamentario, el presidente de Perú se salvó el viernes de ser destituido por el Congreso en un juicio político, en el que sus adversarios no lograron reunir los votos necesarios para sacarlo del poder. Los opositores a Vizcarra necesitaban 87 votos, de un total de 130 para cesar al presidente que carece de partido y bancada legislativa, pero goza de una alta popularidad entre la población. El proceso de destitución por incapacidad moral, iniciado apenas hace una semana, generó gran incertidumbre en Perú, un país duramente golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus y la recesión económica. Vizcarra era acusado de pedir a dos asesoras mentir en una investigación sobre los cuestionados contratos de un cantante, según unos audios filtrados. A pesar de no estar obligado, Vizcarra acudió al Congreso, en el que reconoció que su voz se escucha en la grabación, pero señaló que los audios han sido manipulados. El mandatario debe gobernar hasta el 28 de julio de 2021, pues las elecciones presidenciales y legislativas están convocadas para abril del próximo año. De haber sido cesado, Vizcarra habría seguido el camino de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, quien no pudo culminar su periodo al verse forzado a dimitir por presiones del Parlamento. Vizcarra, quien era su vicepresidente, le sustituyó en marzo de 2018.